Estados Unidos hará todo para repatriar a los dos estadounidenses detenidos en Venezuela. Señores sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. La noticia de la incursión en Macuto, en Venezuela, en el estado Vargas, pica y se extiende. Agarraron a un grupo de estadounidenses, los inculparon, algunos les dieron de baja, otros quedaron vivos, pero están a la orden de la justicia de Venezuela, a la orden de la justicia de Nicolás Maduro. En el capítulo anterior de Hechos Internacionales les mostré las declaraciones de un norteamericano que, de alguna manera, como algunos periodistas dicen, declaraba de manera forzosa, o sea, eran unas declaraciones truncadas, editadas, declaraciones forzadas por parte de un funcionario de los Estados Unidos. Este funcionario le echaba la culpa al general Sequea de haber organizado parte de la maniobra, además de haber participado por jefatura de otro, del dueño de una empresa, Silver Corp, que trabaja de la mano con Estados Unidos, y a él le iban a pagar, a este funcionario norteamericano que está dando las declaraciones, una suma entre 50 mil y 100 mil dólares, si lograban sacar con éxito a Maduro de Venezuela y llevarlo a Estados Unidos. De ser así, le iban a cancelar este dinero. Pero, evidentemente, el gobierno de Venezuela lo logró aprender, lo logró meter preso, y bueno, se ha despertado toda una ola de comentarios, de informaciones, de declaraciones. Estados Unidos completamente se lavó las manos en cuanto a este suceso. Ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver. Pero, creannos, dijo Mike Pompeo, que si realmente Estados Unidos hubiese estado involucrado, el resultado hubiese sido completamente diferente. O sea, completamente. Así lo dijo Mike Pompeo. De hecho, ya les voy a colocar las declaraciones. En torno a esto, Estados Unidos quiere aprovechar de hacer lo imposible para repatriar a estos estadounidenses, a estos ciudadanos estadounidenses que están en manos del gobierno de Nicolás Maduro. Que por alguna u otra razón están en manos del gobierno. No son, de alguna manera, enviados de Estados Unidos para poder hacerle daño a Maduro. De hecho, hasta el momento la posición de Estados Unidos, la posición de Estados Unidos es que Maduro salga del poder pacíficamente. Estamos esperando que responda a nuestra negociación, aunque ya dijo que no. Pero ellos todavía están esperanzados a que Maduro lo va a pensar mejor, de que lo va a pensar bien, de que va a hacer caso a retirarse del poder mientras se realiza la reinstitucionalización del país y se realiza la ida a elecciones libres. Señores, a partir de este momento la noticia se pone mucho mejor. Yo necesito que ustedes se me queden conectados en el material. E invitan a otros compañeros, a otros amigos, familiares a que se conecten con nuestro canal para que vayan escuchando la sucesión de los hechos acá en Hechos Internacionales. ¿Ok? Así que avanzo con la noticia. Estados Unidos hará todo lo posible para repatriar a los dos estadounidenses detenidos en Venezuela. Según un tuit que extraemos de Carla Angola, arroba Carla Angola, ella pues coloca justamente las declaraciones de Mike Pompeo y él dice si nosotros hubiésemos o hubiéramos estado involucrados, hubiéramos hecho diferente. Así lo dice Mike Pompeo hace minutos sobre la operación militar disidente en Venezuela. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Mike Pompeo. Adelante. El allí dijo que si nosotros hubiésemos estado involucrados, lo hubiéramos hecho diferente. Esto en relación a la incursión militar en Venezuela, si realmente Estados Unidos hubiese querido. Entonces vamos a leer la noticia y la desglosamos. Pompeo aseguró que Estados Unidos hará todo lo posible para repatriar a sus ciudadanos detenidos por Nicolás Maduro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que el gobierno estadounidense trabajará para repatriar a los ciudadanos los cuales fueron detenidos, o a sus ciudadanos los cuales fueron detenidos, el pasado 3 de mayo por el régimen de Nicolás Maduro. Si el régimen de Maduro decide retenerlos, utilizaremos todas las herramientas que tengamos disponibles para tratar de traerlos de regreso. Así lo dijo Pompeo este miércoles en una rueda de prensa. Asimismo, el secretario reiteró que Estados Unidos no participó en ninguna de las acciones militares vinculadas a la operación Gedeon. Si hubiésemos estado involucrados, habría sido diferente, aseveró. ¿Qué tan diferente pudo haber sido realmente? ¿Habría tenido éxito? Ellos ya están calmados. Ellos saben que esto en algún momento va a pasar. Tarde o temprano, uno de los dos bandos se va a aburrir, o Maduro o Estados Unidos. Y cuando uno de los dos se aburra, se acabará esto. ¿Por qué? Si se aburre Maduro, él se entrega y esto se acaba. Si se aburre Estados Unidos, ellos pueden decir, mira chico, yo voy a entrar al país. Tú ya tienes orden por parte de la DEA de que tengo que meterte los ganchos en las manos, así que voy por ti. Y se acaba esto. El tema es que están como que midiendo fuerzas a ver quién se aburre primero, buscando soluciones de repente para no atacar tanto a la ciudadanía del país. Son muchos los factores que tal vez estén involucrados, o muchos intereses estén involucrados en esto. El domingo 3 de mayo, durante el despliegue militar de la dictadura, detuvieron a dos ciudadanos estadounidenses, identificados como Luke Denman, de 34 años, y Iron Berry, de 41. Recordemos que a Luke Denman fue justamente al ciudadano estadounidense que escuchamos hoy en la emisión anterior de Hechos Internacionales, el cual declaraba parte de su estrategia militar operacional para llevar a cabo todos los sucesos que pues se vivieron el día domingo en Venezuela, en Macuto, y el lunes en el estado de Aragua. A todas estas, el gobierno de Estados Unidos vuelve y dice, yo no tengo nada que ver, Estados Unidos sigue inculpando a Donald Trump, sigue diciendo que Estados Unidos es el responsable, que está buscando desestabilizar al gobierno, que de hecho uno de los planes era que si este plan salía bien, pues iban a elevar la intervención en Venezuela, o sea, iba a aumentar. Si salía mal, se lavaban las manos. Entonces, para efectos de Maduro, se están lavando las manos, porque sencillamente no salió un éxito, porque el gobierno de Maduro lo logró detener. Y por acá estoy tratando de buscar otra información adicional, que creo que se me pasó, pero bueno. Sigo esclosando la noticia. Pompeo dijo, mira, realmente si hubiese sido Estados Unidos el involucrado, hubiese sido un éxito, hubiese sido diferente. O sea, hubiese sido completamente diferente. Ahora, ¿qué pretende hacer el gobierno con estos dos funcionarios? O estos dos ciudadanos estadounidenses. El gobierno de Venezuela me refiero. ¿Los irá a dejar retenidos allí? ¿Se los entregará a Estados Unidos? ¿Los deportará? Yo quiero hacer un repaso de lo que sucedió en estos días, y es que algunos tuiteros o especialistas en esta fuente habían dicho que lo que pasó en Macuto era como que un señuelo para que las tropas lograran ingresar por otros puntos a Venezuela. Unos querían ingresar por Aragua, por Chuao, otros no sé cuál era el otro punto, ¿no? Pero dijeron que esto, a pesar de que no haya sido un éxito, es una advertencia para armar más a militares venezolanos y militares activos, militares retirados también, que se encuentran en el país y que supuestamente no están de acuerdo con el gobierno de Maduro. Que a partir de allí, de concentrar todo ese poder, de unificarlos, de concentrar el mismo objetivo, ellos a partir de allí iban a ir contra la Casa Amarilla, iban a ir contra Nicolás Maduro, contra Diosdado y contra toda su gente, para allí sacar a Maduro de la presidencia. Ahora, al sacarlo, ¿se cumpliría el pacto de los 14 pasos que dio Estados Unidos? ¿O Guaidó asumiría la presidencia interina del país? ¿Qué podría terminar pasando allí, no? Nosotros, de igual manera, vamos a seguir muy atentos con la información que se siga generando en Venezuela. Nosotros somos hechos internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Síganos aquí, suscríbanse, Hechos Internacionales, y vean todo el material y todo el contenido que nosotros acá le compartimos a ustedes día a día y compártanselo a sus amigos. Somos hechos internacionales. Gracias.